Buenos días para todos, bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento. Anoche conocimos el primer capítulo de Soldados 1.0 y a los 20 famosos que hacen parte de este pelotón. Pero no solo Colombia estaba a la expectativa de este nuevo reality. Los soldados que pertenecen al Ejército Nacional hicieron una pequeña pausa en sus actividades para ver cómo será el entrenamiento de estas celebridades. Cuida tus músculos haciendo... Las 20 celebridades desde el momento de su reclutamiento empezaron a sentir el rigor de ser un soldado 1.0. La tenacidad, tolerancia y resistencia deben ser los aliados más fuertes que deben tener estos famosos. Tu negocio no tiene límites para crecer. No se pierda el segundo capítulo hoy a las 8 de la noche de Soldados 1.0. Y ahora de ponerle buena música a nuestra emisión con los nominados a los premios Hit, que será la entrega de esta premiación el 8 de junio en Cap Cana. Está nuestra compañera Cindy Vetter que nos tiene toda la información. Cindy, buenos días y adelante. Muévete y libera el irresistible aroma de la manzana con el nuevo detergente AK-1 Manzana Verde. Sus deliciosas cápsulas de olor se activan cuando te mueves. Nuevo AK-1 Manzana Verde, el detergente completo. La actriz mexicana Salma Hayek es otra de las celebridades que no está de acuerdo con las políticas del presidente Donald Trump. Afirmó en una entrevista que la decisión del mandatario de retirar a Estados Unidos del acuerdo de París contra el calentamiento global solo puede ser resultado de la maldad o la estupidez. Y atención a esta noticia. Los youtubers más reconocidos e influyentes de Colombia decidieron reunirse y hacer un tour por varias ciudades del país. WTF Tours llevará a Sebastián Villalobos, Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz, Juana Martínez, País Blog y Sebastián Arango. A Bogotá, el 10, Cali, el 11, Barranquilla, el 17 y Medellín, el 18 de junio. La señorita Colombia, Laura González Ospina, sigue comprometida. Frutalia, aromática de frutas. Chucky Town se pronunció frente a la difícil situación que vive Buenaventura. Goyo, gozo el líder de la agrupación, afirmó que está de acuerdo con que las protestas se hagan artísticamente y por medio de la música y las artes. Goyo, gozo el líder de la agrupación, afirmó que está de acuerdo con que las protestas se hagan artísticamente y por medio de la música.